Las fuertes lluvias han provocado la crecida de ríos en el municipio de La Dalia, departamento de Matagalpa. Medios locales informan que cuatro personas fueron arrastradas por las corrientes. El reporte preliminar indica que ayer jueves 10 de noviembre, a eso de las ocho y media de la noche, el joven Kevin Josué Ocampo, de 31 años, fue arrastrado por las corrientes del río en la zona de la empresa en ese municipio. Lograron rescatarlo con vida, llevándolo de emergencia al Hospital César Amador Molina de Matagalpa, donde lamentablemente se rindió ante la muerte a las 3 de la mañana de este viernes. Siempre en el mismo municipio, pero en los sectores del valle La Isla La Esperanza, una madre con sus tres hijos, fueron también arrastrados por las corrientes del río crecido de esa zona. El nombre de la madre y sus hijos corresponden a María Leonor Quinteros, Migdalia Quintero, de 14 años, Esmeralda Quintero, de 12, y Axel Quintero, de 3 años de edad. Desde el momento del suceso, comunitarios y autoridades iniciaron la búsqueda de los cuerpos. Desafortunadamente, aún no han sido encontrados. De igual forma, se reporta un deslizamiento de tierra en la comunidad Tierra Blanca La Dalia, el que dejó varias casas destruidas. Hasta el momento no se informan de personas fallecidas. Bomberos y miembros del Comupred Municipal se activaron la noche del jueves y madrugada de este viernes para brindar auxilio a la población. Para Noticias 12, Luisa Centeno.